Grupo Maravilla América Estoy contigo Hoy en mi corazón América América No te detengas Tú serás El campeón Mire el águila que llega Majestoso y audaz Hoy su caso es el caso De que viene a tripar Cuando las águilas atacan Con coraje y con fe Siempre salió Casi estalla Casi estalla Cuando llegan Girá, 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 girá ¡Oh! ¡Holazo! América Águila América Estoy contigo Estoy contigo Hoy en mi corazón América Águila 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 América No te detengas Tú serás El campeón El campeón El campeón Llevo en mi pecho Los colores De la América Hoy es día grande Que en la cancha Sus estrellas Verás Águila Salientes De amarillo Y azul Pimbra Salgo Que así estalla Casi estalla Cuando llegan Ya Tirá, girá, girá ¡Oh! La América Feliz dice Cuya mía, que la preso, tómalas Lazo señores Y este es el grufe Maravilla América Aquí la América América Estoy contigo Hoy en mi corazón América 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 No te detengas Tú serás El campeón Música Música Revilla Records La marca de los éxitos